y yo lo voy a hacer porque ustedes saben que soy una persona positiva si yo no hago cosas negativas en la cuestión política yo nunca he hecho algo negativo ni he hecho algo positivo para favor mío que yo robe que tenga millones de pesos porque yo robe porque yo robe por ser político no y miren yo lo voy a hacer porque a quien tengo aquí al presidente andrés manuel lópez obrador fíjense nomás como dice aquí 23 años de luchar juntos con lópez obrador y me da mucho gusto van a ver que vamos a tener un presidente de la república maravilloso a marcelo ebrard estamos seguros que marcelo ebrard va a ser nuestro próximo presidente de la república yo soy tío no me da mucho gusto hacerlo público como soy como he sido siempre acuérdense que yo ya fui a méxico en avanzada nacional unidos con marcelo ebrard yo soy tío no me da mucho gusto hacerlo público que estamos apoyando a marcelo ebrard gracias a las buenas que tengo y primeramente a dios vamos a ganar por marcelo brad yo soy tío no me da mucho gusto hacer lo público que estamos apoyando a marcelo ebrard